Saludos a todos amigos y suscriptores y los que no están suscritos también, suscríbanse se le hacen al canal activen la campanita para ayuda del del canal y para seguir haciendo videos para ustedes les digo ahí estamos ahora vamos a vamos a vitaminar las gallinitas vamos a darles vitamina les digo ya les digo vamos a proceder a darles vitamina ahorita, quería mandar saludos saludos a a Fer Salazar Bobadilla, a Creadelo LSB tiene muy buen contenido ahí para que pasen a su canal y se suscriban se mira bien el canal saludos a mi amigo Ángel Romero saludos hasta Washington mi compa ahí estamos ya sabe ya les digo vamos a proceder a darles darles aquí con mi hermano y su vitamina ya les digo aquí anda el vato miren les digo aquí vamos a darles ya su su vitamina yo lo que hago yo les doy estos gramos que vienen aquí miren muy buena vitamina la verdad mucho 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 calcio y otras muchas cosas les digo y siempre se las doy ahí está ya se las dimos sus vitaminas y les voy a dar a todos a todos les voy a dar ya les digo me pregunto algo me pueden decir ahí en comentarios ya les digo y ahí va vamos a proceder con la con la con la Nets con la Nets gallina ahorita quería mostrar que es lo que les doy les digo les doy esta trae mucha vitamina trae muchas vitaminas este para los gallitos y pues vamos a vamos a seguirle con los demás bueno amigos y al final terminamos ya de de vitaminarlos esta gallina no la había agarrado yo mucho pero está agarrando también canelo miren se está poniendo bien bonita la barre en la pluma bien bonito miren un color bien bonito ya les digo así como como canela se está poniendo barra de canela bien bonito ya el gallito se está se está alivianando ya el gallito miren está bien hermoso este gallo la verdad me gusta mucho el gallito así no más que chulada la cosa que anda el otro miren porque este lo que miro que este también miren como se le está poniendo su cola bonita bien acanelada mira neta que me encantó este este esta esta cruz aquí si la verdad me encantó ya les digo bien bonito el gallo este es un mamá de ellos de todos los barrios y el barrio del que el semental que se fue este era la pareja que los estuvo miren ahí andan los los pollitos estos estos pollos son hijos de la de la gallina copetona negrita y de mi giros en hizo plata y del par de negritos que que vendí eran hijos también de ella de la barrio con el colorado salud yo les digo ahí andan ahí anda la la apoyada yo les digo así es la la cosa acá anda la acá anda la acá anda la copetona pero lo que está mirando es que lo que está mirando es un pollito un pollito los que andan aquí ahí tengo un barrio ahí está el otro barrio otro barrio copetón parece es es otro bonitito también pero ese canelo que está ahí no sé si no pero camina camina como chueco miren como camina miren está bien mal como que tiene algo chingado el pollito ya les digo ahí anda ahí anda la la apoyada no sé nada voy a probar miren que bonitos están poniendo estos estos pollitos ahí anda el otro miren qué chulada bien peleonero son bien mansitos bien mansitos ya les digo miren qué chulos están poniendo miren este miren este este negrito miren qué chulada y ahí van los otros miren los otros que había que había comprado aquí este es un este es un nuevo proyecto ya que lo termine les voy a vamos a mostrar pero ahorita vamos a poner otras ya que tenga chance voy a poner otras jaulas arriba de estas les digo otras jaulas a ver cómo cómo queda yo les hice las yo les hice las puertitas les digo estos vienen sin puertitas y yo les hice sus puertitas digo miren así así se no están los los atornen están las puertitas más o menos los pollitos bien bonitos también me pueden me pueden decir ahí en comentarios qué les parece este parecito qué les parece este parecito de de bullicus giros le echando ganas bueno pues esto va a ser todo amigos si les gustó el video suscríbanse denle like para más videos para ayuda del canal para seguir adelante ahí les voy a dejar mi instagram como siempre ahí en la información de abajo ya les digo manita arriba y que seguirle echando ganas y que tengan buen día todos y saludos para todos